Informativo MiraTV En esta oportunidad nos trae una noticia maravillosa que nos llena de muchísimas esperanzas, expectativas y además nos permite saber que todavía en Venezuela hay mucha gente que quiere poner todo para que las cosas mejoren y es precisamente porque nos viene a contar acerca de primero una jornada de convivencia universitaria en la UBA, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero a través de la música, a través de un proyecto bien bonito que ellos están desarrollando para que las personas que tengan talento y afición por la música puedan aprender, ¿dónde? En el claustro universitario, es decir, a un nivel académico de importancia. Por eso yo creo que es una gran idea, yo digo que yo soy de las que ama muchísimo el sistema que también es algo universal ya para nosotros los venezolanos y que nos ha enseñado que la música verdaderamente para el ser humano es un gran valor, un gran potencial como lenguaje universal y además como una esperanza, una estrellita pues que pega exactamente donde necesitamos muchas veces tener ese gran valor que es en el alma. Profesor Marino Quintero, muchísimas gracias por estar aquí, súper orgullosa y contenta y honrada en recibirle acá en los estudios. Mira, te ve bienvenido. Muchas gracias Daisy, gracias por la invitación, muy satisfecho también de compartir contigo tu programa, un saludo para todos los televidentes y bueno, sí, como dices tú, tenemos un proyecto en la Universidad Bicentenaria de Aragua, tenemos un proyecto de la creación de la Escuela de Música de la Universidad Bicentenaria de Aragua. No, 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 es que tengo que aplaudir eso, Dios mío, o sea, eso es algo muy, muy bueno. Sí, no, algo muy positivo que el doctor Antonio Magdaleno, director general de la universidad, pues me convocó a una reunión y me dijo, profesor, vamos a crear la Escuela de Música de la Universidad. Y entonces hemos venido trabajando conjuntamente con el doctor Magdaleno, con la doctora Judith Estefano en ese proyecto. Ya elaboramos las currículas, fueron aprobados tanto por el Consejo Universitario como el Consejo Académico de la Universidad y ya lo que nos falta es poner en práctica la escuela. ¿Qué se busca con esto? Primero se busca atender a una población de jóvenes y adultos que tienen su afición por la música, tanto en lo que es el área de los Altos Mirandinos, los Teques, Carrizal y San Antonio de los Altos, incluyendo, vamos un poquito más allá, y estamos incluyendo también gente del Valle, Coche, que les es más fácil venir aquí a San Antonio que, por ejemplo, a Sarteneja. ¿Esta escuela inicialmente va a funcionar en el núcleo de la UBA acá en San Antonio? En el núcleo de la UBA de San Antonio. Ella va a funcionar ahí. Que son pioneros. Sí, somos pioneros en ese aspecto. Ella va a funcionar ahí en el núcleo de San Antonio. Y lo interesante de esta carrera es que ella va a acreditar, porque hay muchos jóvenes, inclusive ya músicos profesionales, que no tienen acreditación de estudio. Y entonces esta carrera le va a permitir obtener un título de tecnólogo musical. ¡Guau, qué ché! Era acreditado por la universidad. Y entonces ellos con ese papel pueden salir a su campo de trabajo. Un título universitario. Un título universitario. Van a contar con un título universitario. ¿Verdad? Vamos a recibirlos a partir de 16 años de edad, a las personas que quieran participar y estudiar en esta carrera, donde van a aprender lenguaje musical, que es como materia obligatoria, lo que antiguamente se llamaba teoría y solfeo. Van a trabajar con instrumentos como el cuatro, la guitarra, la mandolina, el arpa, canto, canto de música venezolana y canto popular. ¿Verdad? Van a trabajar sus prácticas tanto de vocales como instrumentales, porque así mismo con los estudiantes de canto, pues se va a crear el orfión de la universidad y con los que practican los instrumentos se va a crear la estudiantina de la universidad. ¡Qué lindo! O sea, es todo un proyecto con todas las baterías. Claro. Y en la medida que los alumnos vayan participando, vayan llegando, pues se van a abrir las cátedras también de violín, de trompeta, cello, con trabajo, porque la idea es abarcar todos los instrumentos de la orquesta. ¡Qué bien! Y, por supuesto, acreditarlo. Inclusive el estudio lleva un componente docente también. ¿Verdad? Aparte de las materias musicales, lleva un componente docente para permitirles la enseñanza de estos jóvenes que se gradúen en nuestra escuela de música y que puedan laborar tanto a nivel de primaria como de secundaria como a nivel superior. Bueno, mira, yo le auguro a esta realidad, a esta escuela, un éxito increíble porque es una oportunidad única para, no solamente para las personas que ya son músicos, ¿no? Exacto. Seguramente consagrados, pero como tú dices, no es lo mismo ser un profesional universitario. Exacto. Es una llave que abre puertas. Es una llave que abre puertas. Tener un título universitario. Claro. No será garantía de éxito, pero sí hay una diferencia muy grande en la vida de un ser humano. Exactamente. Hasta en la autoestima, ¿no? Claro. Hay muchos factores, ¿no? Muchos más profundos. No, es que también fíjate, yo tengo muchos amigos que están interesados en el proyecto, que son músicos, músicos muy buenos, pero les falta esa acreditación. Sí, eso. Se han hecho con estudios particulares o autodidactas y no tienen esa acreditación. Entonces me dicen, profesor, me interesa sacar la carrera por la acreditación. No, no, eso es una belleza. Entonces es una maravilla la oportunidad. Y ahorita las universidades se han abierto mucho, precisamente cuando ya las personas tienen la sabiduría, el conocimiento, quizás avanzan después de alguna manera, seguramente estarán haciendo algún tipo de plan estratégico para que las personas que estén avanzadas avancen más rápido, ¿no? Claro, pues esa es la idea. Esa sería. Inclusive contamos con un cuerpo de profesores que son los que van a impartir las distintas materias a uno. Gente muy experimentada, con grandes conocimientos musicales, que son los que van a trabajar como profesores en la Escuela de Música. Sí, profesor, estoy tan emocionada con esto y además que agradezco muchísimo a mi querida colega y amiga Yasmín de Besa, que ella siempre está muy atenta a indicarme estas buenas nuevas. Y Yasmín me hizo la coordinación y la agradezco mucho. Pero Yasmín me hizo hincapié, Yasmín de Besa, a que teníamos que hacerle la promoción a la primera jornada de convivencia universitaria en la UBA, San Antonio de los Altos, un encuentro cultural y educativo. Entonces, háblenos un poquito, profesor, de esa jornada, cuál es el objetivo de esa jornada y cuéntenos las coordenadas y todo eso. Ok. La primera jornada de convivencia universitaria de la UBA, o de la Universidad Bicentenario de Aragua, va a ser los días 18, 19 y 20 de octubre. O sea, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué va a haber en esta jornada? Va a haber un espectáculo musical donde van a participar los alumnos de la universidad. Y entonces ellos van a representar distintos temas, tanto musicales como educativos. ¿Verdad? Experimentos que realizan proyectos científicos que se van a presentar en esa jornada. Y en el aspecto de la Escuela de Música, vamos a tener un campamento de orientación musical y canto. ¿Verdad? Para que las personas interesadas asistan estos días 18, 19 y 20 a la universidad, participen del campamento y entonces explorar con ellos las condiciones de cada uno. Por ejemplo, que si alguien va a estudiar canto, bueno, si tiene voz. Sí, tiene. Exactamente. Entonces hay un trabajo que vamos a hacer en la parte de canto con lo que es las técnicas de respiración, constancia farmática, la emisión del sonido, cómo cantar las vocales. ¿Verdad? Y se va a hacer un trabajo individual y en grupo. ¿Verdad? Entonces cante usted esta canción. Ahora todos la cantamos también para que puedan apreciar los distintos timbres de las voces que están participando. Y entonces el oído comienza a escuchar esos distintos timbres, tanto de hombres como de damas. ¿Verdad? Esta jornada, entonces, en la sede de la UBA. En la sede de la UBA en San Antonio, en La Rosalía. ¿En qué horario? Desde las nueve de la mañana, estos días, el campamento musical hasta el mediodía. ¿Verdad? Y las exposiciones durante el transcurso del día y las presentaciones de los distintos alumnos que vayan a presentar, ¿verdad? Y profesores también durante esas jornadas diarias. Ahora, esta es una convivencia, como dice, universitaria. Universitaria. ¿Está circunscrita al claustro universitario o público en general puede asistir? El público puede asistir. Está abierto a que el público asista, disfrute de las presentaciones, tanto científicas como culturales, que van a ver ese día. Disfruten también de las instalaciones de la universidad y también que la gente se apersone y vea todas las carreras que ofrece la universidad. Porque no es nada más la escuela de música que está comenzando, sino que también tenemos derechos, las carreras tradicionales que tiene la universidad. Comunicación social entre ellas también, ¿verdad? Entonces, está abierto a que el público asista en cualquier momento del transcurso de esos días 18, 19 y 20 de octubre. Ok. En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de no solamente de la primera jornada de convivencia universitaria que se va a desarrollar en la Universidad Bicentenaria de Aragua, sino también de la Escuela de Música Nueva, que ya vamos a estar dándole las coordenadas a las personas que estén interesadas. Y, bueno, acerca de todo lo que significa la música y puede significar una diferencia para un ser humano que le guste la música, pero que eso pueda constituir para su vida un título universitario. Yo creo que eso es un valor espectacular que está ofreciendo este proyecto. Me encanta de verdad. En la próxima parte seguimos con más de este interesante tema que ensayé con nosotros. Continuamos con la entrevista. Aquí está con nosotros el profesor, el maestro Marino Quintero, dándonos esta buena nueva que hemos comentado con ustedes, la creación de la Escuela de Música de la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde las personas, tanto músicos como quienes quieran incursionar en este ámbito, lo van a hacer posible de manera profesional. Así que esta es una excelente nueva. Y ellos están desarrollando, planificando una primera jornada de convivencia universitaria, donde uno de los temas y una de las dinámicas que se van a llevar a cabo es como una especie de taller de diagnóstico, también de alguna manera de las personas que quieran asistir a este evento para autodescubrirse. Y ellos quieren saber cómo se sienten desde un ámbito profesional en esta primera jornada que es 18, 19 y 20. Pero profesor, díganos, ¿cuáles son los requisitos para ir? ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran asistir? ¿Dónde llaman? ¿A quién ubican? Por aquí, no sé si Yasmín de Besa, también mi amigo y colega, está, digamos, involucrada con esta dinámica. Involucrada con esta dinámica, sí. Ok, gracias. Y Yasmín está llevando ahorita lo que son las redes sociales de la universidad, ¿verdad? Arroba Uva San Antonio. Perfecto. Por ahí pueden comunicarse con la universidad y hacer la solicitud y se les explicará la planilla de inscripción y esas cosas, ¿no? Y luego, por lo menos en lo que a la Escuela de Música atañe, como dices tú, esa jornada de esa convivencia universitaria, ese campamento de orientación musical y canto, los alumnos van a recibir orientaciones sobre el canto, sobre los instrumentos, van a escuchar a unos maestros tocando distintos instrumentos, ¿verdad? Para una manera de que ellos se descubran qué quiero tocar, qué instrumento quiero tocar. O cuál me llama la atención, cuál me gusta más. Ahora, profe, me gustaría detallar un poquito acerca de cómo está conceptualizada la parte académica. Ok. Porque, fíjense, de repente, bueno, a una persona le puede gustar cantar, a otro le puede gustar un instrumento, pero en ambas situaciones la idea es la música, pues como lenguaje universal. Entonces, va a comenzar algo así como genérico y después la gente se va decantando por lo que le gusta, si le gusta cantar, si le gusta tal, o el que diga que va a estudiar canto, eso es. Sí. O sea, la carrera está estructurada de esta manera. Son tres diplomados. Las carreras son tres diplomados. En el primer nivel o el básico, hay una materia que en todos los diplomados es obligatoria, que es el lenguaje musical. Y entonces, el participante puede escoger un instrumento principal y un instrumento secundario. ¿Verdad? Entonces, ese instrumento principal, por ejemplo, me gusta cantar, pues no, el canto. Él va a recibir sus clases de canto, va a recibir sus clases de lenguaje musical y un instrumento secundario. Ese instrumento secundario puede ser, es un ejemplo, puede ser cuatro, puede ser la guitarra, puede ser el piano, puede ser el bajo, que le llame más la atención. Entonces, él va a estudiar su lenguaje musical en el primer diplomado. Lenguaje musical, canto, como instrumento principal, poniendo como ejemplo, un instrumento secundario. Póngale usted que es la guitarra porque, bueno, le gusta tocarla, cantar y tocarla y acompañarse con la guitarra. Y va a estudiar en este primer momento también unas materias universitarias, del pensión universitario, que son la parte de ética del músico, en este caso, y de cultura musical general. Van a estudiar. Historia. Historia de la música y esa serie de cosas. Historia de... ¿Venese? Sí. Largo, ¿no? De largo aliento. Sí. Historia de la música en Venezuela, ¿verdad? Todas esas cosas. Y entonces, él para aprobar la carrera, tiene que aprobar ese instrumento principal y ese instrumento secundario. ¿Verdad? Con esos requisitos, y en lenguaje musical, por supuesto, con esos requisitos, él obtiene su título de tecnólogo luego de haber cursado los tres diplomados. Ahora, y para inscribirse, obvio, tiene que ser bachiller, ¿no? No, estamos pidiendo, como son diplomados, estamos pidiendo la edad de diseño como requisito. Si son bachilleros, es mejor. Ahora, en el caso de una persona que sea músico, que ya tiene conocimientos de música, que tiene... Van a tener excepciones. Vamos a tener entonces unas pruebas de suficiencia, para entonces ver en qué nivel están, y si cumplen el nivel, el requisito que nosotros estamos exigiendo, bueno, se le da su título, se le acredita ya su conocimiento. ¡Qué interesante! Sí, está porque contemplamos eso, como te decía anteriormente, hay muchos músicos que han trabajado profesionalmente, que se han formado ya sea privadamente o sea autodidácticamente, pero no tienen la acreditación. Entonces, aquí se le va a acreditar esos conocimientos. En la jornada, aparte de, digamos que la cosa del diagnóstico musical, ¿qué otras situaciones van a estar planteándole para los que asistan o beneficios o actividades específicas? Ok, hay actividades específicas como son una muestra musical de alumnos de la universidad, ¿verdad? Este, donde ellos van a interpretar canciones, van a estar acompañadas de grupos, ¿verdad? Y entonces van a hacer música, poesía. También va a haber alumnos que hay, hay muchos alumnos que les gusta la poesía y que recitan, inclusive hacen sus propias composiciones poéticas. Muy hermoso, entonces, bueno, va a haber también lectura de poesía. Este, va a haber, va a haber una actividad con un banco, también, no sé si lo puedo nombrar. Sí, sí, sí. Ah, el BNC, donde se van a hacer unas, para abrir cuentas, aquellas personas que quieran participar en el BNC. Interesante. Entonces, va a haber también, este, los... Van a tener un stand ahí. Van a tener un stand, el BNC, va a tener un stand para, para abrir esas cuentas. Y, de alguna manera, el Orfeo Miranda, me imagino que se verá también involucrado en toda esta dinámica. Sí, por supuesto. Con su líder ahí a la cabeza. Claro, porque también como apoyo, porque la idea es que, por ejemplo, los estudiantes de canto, ¿verdad? De la carrera, conformen el orción de la universidad. Entonces, aquí el orción Miranda jugará un papel importante, pues, en un apoyo, inicialmente, para la conformación del orción. ¿Cuándo tienen previsto comenzar las inscripciones y el proceso académico en sí? Bueno, el proceso académico va a comenzar en enero. Verdad, ya él sí va a comenzar en enero. Este, y ya se llamarán, entonces, en el momento oportuno, se llamará la gente para... Después de la jornada. Después de la jornada. Después de la jornada, después de la jornada, para las inscripciones. Pero este mismo año, por todo caso. Sí, sí, este mismo año, este mismo año ya son las inscripciones. Porque ya en enero, con el nuevo trimestre, comenzamos las actividades de la Escuela de Música. Profesor Quintero, sabemos que usted tiene una experiencia, bueno, de muchísimo tiempo. Ha participado en cualquier cantidad de eventos musicales. Siempre ha tenido, pues, la batuta y el liderazgo, como de manera específica lo hace en el Orfeón. Pero siempre hay ese liderazgo, ¿no? Ahora bien, nosotros sabemos que los cambios, los tiempos han cambiado. Hay una cantidad de elementos tecnológicos que no existían cuando ustedes, pues, arrancaron. El hecho cultural, por ejemplo, de un Orfeón, de la música, desde la perspectiva académica. ¿Cuánta vigencia tiene con estos elementos tecnológicos? ¿Y cómo, de alguna manera, se integran dos factores que son trascendentales para el ser humano? Bueno, fíjate que si hay, aprovechamos estos avances tecnológicos. Porque estos avances tecnológicos nos permiten a nosotros, por ejemplo, hacer ensayos en línea. Conectarnos en línea y cuando hubo la pandemia, pues, trabajábamos en línea. Porque no podíamos reunirnos. Por Zoom, por WhatsApp. Por Zoom, por WhatsApp, ¿verdad? Todas esas cosas. Por videollamadas y cosas de ese tipo. Y aprovechamos también esto para grabar los audios, ¿verdad? De las canciones, de la voz que le corresponde a cada quien, sea soprano, sea contralto, sea tenor, sea bajo. Grabamos las voces individualmente y las mandamos por nuestras redes para que cada quien en su casa, pues, vaya practicando y vaya mejorando su aprendizaje. ¿La Coral en sí tiene un público específico cautivo o es una actividad artística que de alguna manera puede ir cautivando otro tipo de público? Bueno, fíjate, con el Orfeón, por ejemplo, nos pasa que tenemos ya un público cautivo. El Orfeón cuando va a cantar, pues, atrae mucha gente. Y siempre que se presenta, sea en los teques, sea en Carrizal o en San Antonio, pues, gracias a Dios, contamos con mucho público. Y eso es también porque el repertorio que se hace es muy atractivo. Entonces... Música más popular, alegre, ¿verdad? Hacemos música venezolana, hacemos... Por ejemplo, ahorita en la época de Sembrina, que ya se nos acerca, tenemos Aguinaldo, Aguinaldo tradicional. Ya se están preparando para los conciertos. Ya estamos con eso, sí, tenemos Gaitas, también, por supuesto, tenemos Villacicos también del repertorio universal, pero los interpretamos de una manera, pues, que al público se le hace muy llamativo. Profesor, si alguna empresa o institución quisiera contratar al Orfeón, ¿tienen todavía cupo, tienen fecha? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es contactarme a través del Instagram o mi WhatsApp, mi número telefónico es 0424-170-4689, a través de ese teléfono me pueden contactar y hacer la solicitud para qué fecha lo quieren, en qué sitio es. ¿El Orfeón Miranda se expande o son los mismos siempre? No, hay posibilidades que entren personas nuevas, así como no. Ahorita tenemos una lista de más o menos 40 y tantas personas en el grupo, ¿verdad? Y gente que van desde adultos contemporáneos, adultos mayores y jóvenes también, porque tenemos una nueva camada de jóvenes. ¿Las voces cambian cuando las personas se hacen más adultas? Sí, sí. ¿Ya? Si a un tenor le cambia la voz cuando... No, no, no es que le cambia. De repente puede ser que un poquito la fuerza la pierda en la voz, pero si las personas se mantienen con tanto ejercicio de la voz y mantiene su canto y se mantiene en forma cantante, entonces esa voz también se mantiene. Que hay como el cuerpo en línea general, ¿verdad? Exacto. Hay que entrenar. Hay que entrenar, hay que entrenar, exactamente. Es un buen mensaje. Bueno, profesor, ya para finalizar, nos gustaría pues su mensaje a nuestra distinguida audiencia y reiterar la invitación a toda esta actividad, esta monita que están realizando a la jornada y bueno, en la escuela y todo. Bueno, cómo no, busquen la información sobre la Escuela de Música en arroba uvasanantonio, ¿verdad? Quedan todos cordialmente invitados a la primera jornada universitaria, donde vamos a tener nuestro campamento musical y vamos a tener otras actividades dentro de la universidad que van a disfrutarlas mucho, ¿verdad? Ahora, los invitamos también con el orfión, pues los que quieran contactarnos para alguna presentación, algún concierto, ahorita que se acerca la Navidad, estamos a la orden y bueno, esperar que los días 18, 19 y 20 de octubre, pues asistan al núcleo San Antonio de la Universidad Bicentenario de Aragua en La Rosaleda, ¿verdad? Y compartan con nosotros en la universidad, pues todas estas cosas interesantes y nuevas que está planteando la universidad como un aporte a toda la comunidad de los altos mirandinos, porque este es un aporte para toda la comunidad de estas cosas que está ofreciendo la universidad, estas carreras, estos proyectos, pueden participar todos, todos, desde los 16 años hasta los 90, si quieren, pueden asistir a nuestra universidad y compartir con nosotros, pues, todas estas actividades. Gracias, maestro, de verdad que súper contentos, el que tenga ganas de cantar o le guste la música o que cante en la ducha, bueno, puede ir a probar su voz ese día en la primera jornada de convivencia universitaria de la UBA, gracias, Yasmín de Besa, nuestra querida amiga y colega periodista, por, pues, hacer el intermedio de esta interesante conversación, les auguramos muchísimo éxito, de verdad, con este interesante y bello proyecto de la Escuela Música de la UBA, y bueno, aquí estamos siempre con las puertas abiertas para difundir y para invitar a todos estos eventos tan importantes e interesantes. Entonces, el 18, 19, 20, la gente puede llegar, no tiene que inscribirse y nada, llega directamente al evento, ¿verdad? Llega directamente. Ok, bueno, ya sabemos entonces, a partir de las 9 de la mañana, nosotros con todo el cariño y respeto de siempre, nos despedimos, como siempre, a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isorio Besa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!